Madre de Misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, Mes de Enero, Mes de la Madre de Dios, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a María, Madre de Dios y Madre Nuestra. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su Madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, inclinad a ellas vuestros oídos y dignaos atenderlas favorablemente. Amén. Virgen fiel y prudente, reina de la paz, santa Madre de Cristo, que hagamos su voluntad. Día décimo Fiesta de la Beata Sorana de los Ángeles Montiagudo ¿Cuántas cosas quedaban atrás en Nazaret? Habían pasado para Cristo los largos momentos de oración en la montaña y en la casa, el aprendizaje reverente de los salmos, los corridos de Israel, el trabajo duro y viril en el taller de José, los gozosos momentos de conversación con aquellos padres encantadores que Dios había puesto cerca de él, con la ternura y la delicadeza de María, sus cuidados por los enfermos y los pobres, y con la resiedumbre de José, su fortaleza y su profunda alegría. Pero ahora tendría que marcharse y emprender un largo, largo camino para encontrarse con todos los hombres y conducirlos a la luz. La despedida fue tierna, pero llena de fe. Jesús se arrodilló frente a su madre, pidió la bendición como lo haría cada día que salía de casa para internarse en la oración. Y María se arrodilló ante Cristo para ser bendecida por él, ahora que ya no le tendría a su lado. Y así se marchó. Así comenzó el sendero de luz y de esperanza para la humanidad. Y Jesús encamina sus pasos, en primer lugar, a un encuentro muy especial. Por esos días había aparecido en las márgenes del río Jordán un hombre muy especial, vestido de una manera estrafalaria aún para sus contemporáneos, alimentado con los escasos recursos del desierto y predicando la necesidad de conversión y un bautismo de penitencia y purificación. Eran grandes multitudes las que se reunían en torno suyo. Anunciaba la llegada inminente del reino y predicaba la cercanía del Altísimo, pero como amenaza, como el fuego que purifica y como la hoz que corta la mala hierba. En cambio Cristo traía otro anuncio, también la llegada del reino, pero como luz, como liberación, como el reino de la salvación. Ejemplo del día María, llevada al cielo, intercede cada día por los discípulos de su Hijo. Bajo la protección de María nuestra ciudad prosperará. Yo estoy contigo, mi mano te protege, yo soy más fuerte que tus enemigos. Palabras de la Santísima Virgen a un santo El Papa Pío XII solía decir La experiencia de los siglos ha demostrado que la devoción a la Santísima Virgen es un medio eficaz para obtener la castidad. Ella es maestra de virginidad, como enseña San Ambrosio. María escuchaba con atención la palabra de Dios, meditaba lo que no entendía y preguntaba lo que no sabía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rezad el santo rosario, rezadlo a diario, rezar, así vendrá paz al mundo, y dé la guerra al final. Aculatoria, Madre de la iniciación cristiana, danos la gracia de ser fieles a nuestro bautismo. Florecilla, por amor a la Madre de Dios, durante la elevación en la Santa Misa, pediré al Señor el parecerme más a Él. Le daré gracias por el tiempo de Navidad y por mi bautismo. Ven y reina en nuestro corazón, para que reina el Señor. Oración final Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si por ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua patena de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, tu hijo, para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de la Madre de Dios, en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. La familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración, es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Hoy me consagro a ti, María, para entregarte mi alma y vida. Madre bondadosa, fuerte y digna, hermosa princesita celestial. Entre todas eres tu bendita, Dios te enalteció por tu humildad. Madre bondadosa, perdóname, madrecita linda, Madre bondadosa, perdóname, madre bondadosa, perdóname, madre bondad. Por las veces que te pude olvidar, por mí rezaba siempre noche y día.